Cuando vienes con tu moto por la calle sin mirar Sabes que yo estoy deseando contigo ir a pasear Pero sé que si me invitan yo te voy a contestar Hasta luego cocodrilo, quiero más que ir a pasear Hasta luego cocodrilo, no te hagas el caimán Si te quedas hoy conmigo, a bailar rock aprenderás Un, dos, tres, cuatro, rock, ya está Cinco, seis, siete, ya va a comenzar Ocho, nueve, diez en el reloj ¿Qué es el rock? ¡El rock con el reloj! Y vamos ya, hay que bailar Al dar las once vas a cambiar Bailando rock, el rock, rock del reloj Bailando rock, 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 rock del reloj Como sus agujas, toda la noche girarás Ya son las seis, tienes que aprender Al dar las once sorprenderás Bailando rock, el rock, rock del reloj Bailando rock, 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 rock del reloj Si puedes hacerlo hoy conmigo, vamos a bailar Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La banda de los presos comenzó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un flaco se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrieron, corrieron, corrieron a bailar el rock Corrieron, 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 cor ¡Gracias!